Comenzamos a los días, todos los amores Comenzamos a los niños, ¿cómo están? Comenzamos a los niños, ¿cómo están? ¡Sí, sí! A ver, vamos a cantar esta canción, ya, a ver Todos los años, ¿cómo están? ¿Los niños, cómo están? ¡Oye! Ahora es que no lo posible, ¿cómo están? ¿Los años, cómo están? ¿Los niños, cómo están? ¡Oye! Muy bien, chicos, ¿cómo se sienten niños? Bien. ¿Permites, cómo están? ¿Permites? No sé si me responden. A ver, no necesito los clipitos, cómo están. No, 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 no. No, 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 no. Bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.